El plato fuerte. Bueno, pues hay que ponerle sabor al caldo porque ya se están frotando las manos algunos medios reaccionarios y conservadores como Reforma. Con esto que dijo Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ante la postura muy firme del gobierno de México de no dejar que continúe un ecocidio en Quintana Roo a manos de una empresa norteamericana. Vulcan. Veamos cómo lo plantea Reforma en su primera plana a propósito de este asunto que da una puntual respuesta López Obrador. En la parte inferior de la primera plana de Reforma se lee esto, precisamente. Advierte Blinken a AMLO por expropiación de Calica. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó ayer que si el gobierno del presidente Andrés Moral López Obrador avanza en expropiar los terrenos y la terminal marítima de Calica a la firma estadounidense Vulcan Materials en Quintana Roo, esto no sería un buen mensaje para la inversión. Ya también lo comenta el presidente, hay legisladores de los Estados Unidos que obedecen también a intereses particulares, que están como abogados defensores de esta empresa que estaba destruyendo el medio ambiente en nuestro país. Y eso ya se acabó, lo ha dicho López Obrador, no habrá expropiación, pero tampoco pueden continuar saqueando, no pueden continuar dañando ni sacando el material. Vamos a ver parte de lo que dijo Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. We have a company, Vulcan, that's a U.S.-based firm that's got presence in Virginia, Tennessee and other U.S. states. They own a port and land in Mexico. AMLO has tried to appropriate that land twice, even with police and military invasions of the property. I'd rather not get into that now, but I would love your commitment to work with me to make clear to the Mexican government that appropriating the private property of American companies would be very bad for this important relationship that we have with Mexico. Yeah, I believe that's subject to proceeding and arbitration right right now, but we certainly made the generic point to the government of Mexico, including the president, that yes, seizure of private companies is not a good way to attract investment. Nos vamos desagregando este tema de Vulcan para que se entienda más fácilmente. Ahora resulta que el subsuelo de México es propiedad privada y de una empresa extranjera, ¿no? Ahora sí que de qué sabor quieren la nieve allá en los Estados Unidos y sobre todo vienen a dañar el medio ambiente, lo cierto es que en el régimen neoliberal se ponían de tapete autoridades. Ahí está el caso de Carabias, la secretaria del medio ambiente de Cedillo, que ya la aventó la papa caliente a la administración anterior. O sea, nadie es responsable, ¿no? Dentro del régimen neoliberal. El punto es que le permitieron hacer lo que quisiera a esta empresa, dañar el medio ambiente, llevarse la grava de Quintana Roo, destruir nuestro territorio con tal de construir carreteras en los Estados Unidos. Eso sucedió en el régimen neoliberal. Vamos a ver parte de la explicación que comentó el presidente. Desde Salinas, pero con Julia Carabias, que ahora es la paladina del medio ambiente, les dan permiso y empiezan a escarbar, incluso a utilizar dinamita. Entonces, empiezan a extraer el material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. Pero así como se acabó la robadera en varios sectores con la llegada del presidente López Obrador, en este caso, el presidente dijo, no se puede seguir dañando el territorio mexicano, no se puede continuar con este cocidio. Incluso se plantearon en la mesa varias opciones para esta empresa Vulcan, para que se llegara a un acuerdo, entre otros, que el gobierno compraba toda esa franja. Pero no quisieron, los de Vulcan, porque el negocio es destruir el territorio y seguramente la grava la venden bastante a Estados Unidos. Total que hay que decir que esta empresa nos quiso dar a los mexicanos a tole con el dedo. El gerente o el representante se sentó con el presidente de México y dijo, sí, ya no vamos a continuar sacando grava. Y resulta que después el presidente se dio cuenta en un sobrevuelo que seguían haciendo esto y se tuvo que clausurar. Hablamos con ellos y les pedimos que ya no siguieran cometiendo ese ecocidio y al mismo tiempo la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró el banco, ya lleva el banco como dos o tres años clausurado. Nosotros, con el interés de llegar a un arreglo, les dijimos, les compramos por cuánto monto, creo que más de dos mil millones. Se hizo un avalúo, incluso les envió una carta ofreciéndoles, comprarles la parte impactada. Una de las alternativas es que esto se declare área natural protegida, se indemnice a la empresa, pero por lo pronto lo que dice el presidente es no habrá una expropiación, hay un litigio internacional de por medio. Ya los jueces internacionales, los jueces foreanos vinieron a México a ver la zona, a verificar cómo está el asunto del ecocidio. Este tema ya está muy conocido, no es tan sencillo como se plantea a partir de la visión muy reducida de algunos congresistas de los Estados Unidos que tienen también intereses privados de por medio, de señalar que es un atentado en contra de la propiedad privada. Pues no es así de sencillo, porque de entrada hay un delito que es un ecocidio. Al mismo tiempo hay un juicio, ya vinieron los jueces internacionales, ya vieron la destrucción de los jueces internacionales. Hace como seis meses que esto es independiente de la clausura que tiene la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente. El gerente, cuando hablé con él, me acuerdo que fue unos días antes de que inauguráramos el aeropuerto Felipe Ángeles, porque hasta lo invitamos a la inauguración del aeropuerto del aeropuerto Felipe Ángeles, y andábamos buscando un acuerdo, como siempre lo hacemos, y llegamos a un primer acuerdo con el propósito de que se respetara la clausura. Sí, 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 alguien me dijo, no están respetando el acuerdo, siguen sacando material. Entonces, fui como un lunes, un martes, un miércoles, y claro, ahí estaban las dragas. Entonces, ahí ya intervino la Procuraduría, ya tenía clausurado, pero ya fueron más estrictos en vigilar que ya no siguieran destruyendo el área. De hecho, el presidente López Obrador no pierde la esperanza de que esta empresa Vulcan recapacite, se ve ya muy difícil, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido y por las decisiones que han tomado. Eso sí, el presidente de México es muy claro frente a Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, le dice, a ver, nosotros estamos listos para la inversión extranjera, pero no es a cualquier precio, no es para que se contamine nuestro país. Lo que pasa es que la visión de algunos funcionarios y congresistas en los Estados Unidos sigue siendo que México es el patio trasero. Entonces, sí, que vaya la inversión y se contamina, ni modo, eso no es nuestro patio trasero, ahí se mete en la basura, ¿no? Son los mismos que sostienen que todo está bien siempre y cuando México siga poniendo los muertos, cuando ellos ponen a los consumidores de la droga. Pero bueno, esa es la respuesta de López Obrador, dice, quizá el secretario de Estado, Anthony Blinken, no tiene toda la información, le vamos a hacer llegar también el video que mostraremos a continuación, pero sí es muy claro que no se acepta que ninguna empresa, ni mexicana, ni extranjera, esté violando la ley y esté dañando al medio ambiente. Por cierto, dice, ¿en dónde están los ambientalistas? Se pregunta López Obrador. Rechazaron de plano la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso hasta ayer, que creo que fue el señor Blinken, al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio, le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense. Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba, porque lo único que alcanzó a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra afectaban la inversión, que no era una buena forma de traer inversión. Claro que no, nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. La empresa que se frotó las manos por las reservas de piedra caliza en Tulum fue Vulcan Materials Company, la mayor productora de agregados pétreos para la construcción en Estados Unidos, principalmente de piedra triturada, arena y grava. Vulcan Materials se asoció en 1986 a calizas industriales del Carmen Cálica. De las más de 2,400 hectáreas en manos de Sactún,